¿Qué tal? Muy buena noche a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta. Nos encontramos en la terminal de los Dias Mirón, Las Vegas, en el fraccionamiento Las Vegas, aquí en Boca del Río. Lamentablemente un asalto, un asalto al camión. La verdad es que de este tipo de robos que se ven pocos por esta zona de Boca del Río. Y bueno, pues dos sujetos se subieron al camión, amagaron a los pasajeros que iban en ese momento, les robaron sus pertenencias, sus cosas, les dispararon a una persona, lamentablemente, que intentó detener o evitar el robo. Iban armados, según lo que nos comenta uno de los pasajeros. Uno se subió por delante y el otro por detrás. Llevaba a uno una pistola, el otro llevaba una especie de, pues, de un arma más corta. No es un arma larga, pero es un arma corta. Una persona, aguas caro. Sí. Al intentar defenderse para evitar el robo, lamentablemente le dispararon. Es un joven, creo que es un joven. Era pasajero. Joven, ¿verdad? El chavo, la que le dispararon. Es joven, sí. Más o menos como de mi edad. Veinte. No, veinticuatro, veinticinco. Y es su novio la que está acá. La que está sentada. Gracias, ¿eh? ¿Tú estás bien? ¿Qué te quitaron a ti? Nada más el celular. ¿El celular? ¿Qué les gritaron? ¿Qué les dijeron? Con tus groserías y todo. Yo no me puse mis cosas así. Y ya no viste más. Eso fue la entrada de Las Vegas, ¿verdad? Con la entrada de Las Vegas. Perfecto. Bueno, pues lo que nos comentó uno de los testigos, una de las personas que venía en el camión, es que los sujetos se subieron, uno por delante, uno por detrás. El de atrás, una persona al ver, que tenía una oportunidad, intentó jalonearlo. Se hizo de jalones con esta persona, pero el de adelante avanzó y le disparó. Está fallecido, lamentablemente. Este tipo de situaciones, la verdad es que este tipo de robos es muy, muy de la zona centro del país. La verdad es que muy pocas veces se da este tipo de asaltos aquí. Le mencionó, de acuerdo a lo que nos mencionan los testigos, le dijo al chofer, le dijo al chofer, el sujeto que se subió por delante, que apagara las luces y que no hiciera ruido, que no hiciera iris. Entonces, entre groserías, les empezaron a pedir las cosas a los... Les repetimos, es la terminal, la terminal del camión, de los camiones Las Vegas, desmiró en Las Vegas, lamentablemente un joven perdió la vida, un joven de aproximadamente unos 25 años, de acuerdo a lo que nos dicen los testigos. Él intentó frustrar el robo, el asalto al camión, al camión urbano. Ahí está la unidad, es de la ruta 243, el camión, por lo que veo 747, 41, no veo bien el número. Es Río Amazonas, Río Amazonas, aquí está la terminal de Las Vegas, el camión llegó hasta la terminal, los sujetos... A algunos de ellos los golpearon, les dieron de cachazos, para llevarse sus teléfonos celulares, sus cosas, y bueno, pues aquí están algunos de las personas que iban en esta unidad. Desgraciadamente, pues vea. Este tipo de asaltos, la verdad, nos sorprende mucho, porque es pocas veces aquí se da, la verdad es que en muy pocas veces se da este tipo de robos. ¿A ti te golpearon, amigo? ¿Cuántos eran? No, no se vieron. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dieron? No, no. ¿No te acuerdas? Tenía cansado, pero cómplenos. Ok, gracias. Pues aquí está el camión, 743, ruta Viasmirón, Vegas, es la unidad. Aquí es la terminal, es la calle Amazonas, río Amazonas, río Amazonas, esquina río Mississippi, del Infonaví Las Vegas, en Boca del Río. Río Amazonas, esquina río Mississippi, del Infonaví Las Vegas. Obviamente esto está alterando a toda la... Este es un fraccionamiento, una colonia bastante tranquila, de Boca del Río. Desgraciadamente, pues, les repetimos, dos sujetos intentaron robar, o robaron más bien, a los pasajeros armados, se subieron, ahí a la entrada de Las Vegas, según lo que nos comentan los testigos. Ahí uno se subió por delante, el otro por detrás, uno de inmediato le dijo al chofer que apagara las luces del vehículo. Obviamente con palabras altisonantes, con groserías, a los demás los empezaron a amenazar, les empezaron a quitar las cosas. Un robo muy, muy al estilo Ciudad de México, ¿no? Este tipo de robos es muy poco común aquí, y menos con pistola. Desgraciadamente un joven intentó frustrar el robo, vio la oportunidad, y bueno, pues estaba peleándose con el de atrás, según lo que nos comentan los testigos, que estaba peleando con el de atrás, pero el de adelante enseguida salió hacia él y le disparó, le disparó directamente, y bueno, pues provocó la muerte de este joven. Aquí está su novia, él viajaba con su novia, al resto lo golpearon, les pegaron en la cabeza, a otros le quitaron su teléfono celular, les quitaron todas sus pertenencias. Esto se dio a la entrada, nos mencionan los testigos, se dio a la entrada, ahí abordaron el camión Las Vegas, Díaz Mirón Las Vegas, número 743, a la entrada de ahí por donde está la farmacia, ahí dice uno de los testigos, con el que platicamos hace unos segundos, que de ahí, los dos sujetos, uno se subió por delante, otro se subió por detrás, empezaron a gritarles, le dijeron al chofer que apagara las luces, la ruta para los que son de esta zona, para los que saben de este camión, se dio a poca distancia antes de llegar a la terminal, ahí aparentemente el joven intentó defenderse, o intentó frustrar el asalto, y lamentablemente, bueno, pues se hizo a golpes o a jalones con uno de ellos, el otro sujeto, el otro ladrón al ver esta situación de inmediato, lo abordó, se le fue de frente, el fallecido viajaba en la parte trasera, en el último asiento, por lo que podemos observar prácticamente en el último asiento donde estaba viajando, no hay paso por ahí, está bien, y bueno, pues, les repetimos, les comentamos rápidamente, lo que nos señalan los testigos, uno llevaba, el que se subió por delante a la altura, en la puerta del chofer, llevaba un arma, una pistola, y el de atrás aparentemente llevaba como una, pues no era un arma larga, nos dicen que es un arma más corta, pero no era una pistola, los amagaron, el joven lamentablemente de unos 25 años, que falleció en la parte de atrás, agredido a disparos por estos ladrones, el sujeto, y elo un país, y el otro país, y el objetivo, el 혜 meinen, y lo llevaba con ella, no voy a dar mis padres, no voy a dar mi padre, Bueno, ahí llegaron algunas personas Les repetimos Pensaban Aquí están algunas de las personas Que fueron testigos Que fueron también víctimas de este robo Ahí platicamos con algunos de ellos Algunos de ellos les pegaron en la cabeza Para quitarle las pertenencias Por eso están unidades de Cruz Roja También le están atendiendo A la joven que iba con su novio El oxiso de 25 años Aproximadamente viajaba con su novia En la parte de atrás del camión Les repetimos Estamos en la terminal del camión Ruta de Asmirón Las Vegas Es la calle Río Amazonas Y Río Misisipi Del Infonavit Las Vegas 1 Ya se fue el chavo Es que uno de ellos No escuchó Uno de ellos dice que venía cansado Y que venía prácticamente Recargado Que él por el miedo Tampoco vio ya nada Le golpearon la cabeza Para decirle que ya no levantara la cabeza El otro que estaba hablando con nosotros Vamos a tratar de verlo Para preguntarle Si escuchó algún acento Pregúntale Si escuchó algún acento Alguna región El conductor está Está bien Los otros pasajeros Solamente están golpeados El número Número para la tierra ¿El número para la tierra? El número que se reunió Sí No bueno No bueno No lo he escuchado ¿Qué te robaron a ti? ¿Mi celular? ¿La persona lesionada viajaba hasta el fondo? No había inventado la vivencia. ¿Oíste el disparo? Sí, todo. ¿Dónde fue más o menos? ¿A la altura de Volga? Se subieron ahí en entrada, ¿no? Me dicen. Bueno, pues ahí está lo que nos comenta otro testigo. No escucharon, no les escucharon acento. Pero bueno, pues ya aquí ya están las autoridades, ya están realizando las diligencias. Camión de Azmirón de la Ruta Las Vegas, número económico 743. La persona fallecida es un pasajero. Es un joven de aproximadamente unos 25 años de edad. El cual viajaba en la parte trasera de la unidad. No, es que hay mucha gente en los pasajeros. Pues bueno, no tenemos por ahí todavía la víctima. La víctima de estos hechos viajaba con su novia. Lo repetimos para todos los que se vienen conectando en este momento. El asalto se da a la entrada del Infonaví Las Vegas. Hay una pequeña subida ahí sobre la carretera. Hay, bueno, pues dos sujetos armados. Uno por delante y uno por la puerta trasera. Se suben. El de la puerta delantera, según testigos, nos comenta que le dijo al chofer que apagara las luces. Y que no hiciera nada. De inmediato a groserías les empezaron a exigir que les entregaran las pertenencias. Teléfonos celulares, cartera. La mayoría venía, nos comenta que venían por lo menos unas 10 personas. No saben decir el número exacto. No les escucharon acento. Lo que sí señalan es que todos lo dijeron a groserías. Señalando que les entregaran las pertenencias. Les repetimos. Y bueno, pues en este momento, como ustedes pueden ver ya al interior, llegó el vehículo aquí para pedir ayuda. Los sujetos lograron escapar. Les repetimos, son dos sujetos que se subieron armados para robar a las personas. Y pues al conductor también, suponemos. Lamentablemente, un pasajero, un joven que viajaba hasta el asiento de hasta atrás. Entonces, obviamente intentó frustrar el asalto. Y bueno, pues recibió un disparo por parte de uno de estos sujetos, de uno de estos maleantes. Él, lo que nos comentan es que se agarró a jaloneos, a golpes, intentando desarmar al sujeto. Pero el que venía adelante, caminó hacia él y le disparó. Fue ahí donde todos escucharon el disparo. Algunos de ellos todavía están en shock. Obviamente, la mayoría son jóvenes, los que podemos ver que viajaban. El que nos comentaba primero, bueno, pues él dice que venía leyendo el libro. Nada más cuando escuchó los gritos y vio lo que les decían. Bueno, pues él agarró y les entregó el celular. Muchos dicen que los tiraron las cosas por aquí, por la ventanilla. Y bueno. De hecho, ahí está la joven siendo atendida. La joven que es la novia. Según lo que nos comentan, ¿es la novia o la persona que venía con el joven que falleció? Sí, aquí estoy, aquí estoy yo con el camión. No se amamos, no se amamos. Oye. Ya. Sí, pero ya. Bueno, ahí está la información, desgraciadamente. Aquí le repetimos, InfoNaví Las Vegas 1 o InfoNaví Las Vegas. La terminal es donde terminó ya el vehículo. Aquí vino a pedir ayuda. Le repetimos, hay un pasajero fallecido. Según lo que nos comentan, un pasajero fallecido. Luego de este asalto, que sufrieron por parte de dos sujetos que armados se subieron a robar este camión de la ruta de Admirón Las Vegas. Con número económico 743. Es la unidad, lamentablemente. No, no, no. Según lo que comentan los testigos, ahí escucharon algunos de los que logramos entrevistar. Bueno, pues dos sujetos se subieron al camión a la entrada de Las Vegas. Uno de ellos por la parte delantera, otro por la puerta trasera. Ambos armados, uno con pistola, el otro con una especie de ametralladora, algo así, comenta uno de los testigos. Los empezaron a golpear y les empezaron a gritar que entregaran sus cosas, sus pertenencias. Les robaron sus teléfonos celulares, sus carteras, todo lo que traían en la mano. El joven, que lamentablemente falleció, intentó defenderse, intentó frustrar el asalto. Se empezó a agarrar a golpes o a jaloneos con el ladrón que iba atrás, que se subió por la puerta trasera. Y ahí fue que el de la puerta delantera caminó hacia él y le disparó. Eso es lo que nos han comentado los testigos, los pasajeros que vieron y que observaron y que venían en esta unidad. Desgraciadamente, pues estos sujetos lograron escapar. Ya no supimos en qué momento se bajaron de la unidad. El conductor, bueno, pues llegó aquí a la terminal. Obviamente no sabemos si está herido, parece que no. Los sujetos lograron escapar. Pues ahí la información. Un saludo, muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y bueno, pues si hay necesidad de hacer otra transmisión, se las realizaremos en unos minutos más. Gracias.